Lo expuso, así fue como Max Cabezón expuso la suciedad de Junior Playboy en Tierra Brava. El reciente eliminado de Tierra Brava reveló en una entrevista el por qué muchas mujeres no quieren a Junior Playboy dentro del juego y es que allí el ex participante reveló lo siguiente. Lo encuentro un desagradable, poco higiénico, pesado, irreverente en un sentido que ya era un desagrado convivir con él. Yo le pedí la renuncia al programa, te juro, yo ya no lo soportaba, especialmente cuando empezaba a meterse en cosas ajenas. Se rumoreaba que andaba oliendo la ropa interior de las mujeres, no, un trastocado, me desagradaba mucho. De esta manera fue como Max Cabezón reveló cómo es convivir con Junior Playboy en el reality y así fue como expuso su suciedad. ¿Qué les parece eso? Déjanos su comentario, suscripción e interacción con nuestro contenido. Nos vemos hasta un próximo video y hasta luego. ¡Gracias!